Vicente Belvís, periodista, buenas noches y lo primero de todo, enhorabuena, amigo. Hola, muy buenas noches, Eurico. Enhorabuena. Sí, bueno, se ha producido un vuelco electoral, además mucho más de lo que muchos vaticinaban. Yo creo que casi, casi las cifras que vimos aquí hace meses, ya, o en las últimas semanas, se han cumplido casi, casi. Lo que no esperábamos era el batacazo de Unidas Podemos que se queda fuera de las Cortes Valencianas. Entonces, me gustaría, además, empezar, como muestra un botón, para decir, ojo, ¿se acuerdan ustedes de ese pueblo de 2.500 habitantes en el norte de Castellón, donde 12 años Chimo Puig fue alcalde de esa población socialista? Morella. Morella, exacto. Bingo. Un pueblo en el que yo estuve, ojo, 2.500 habitantes, en el que yo estuve el lunes pasado entrevistando incluso a los paisanos de allí del Partido Popular, que el portavoz decía que había miedo, que prácticamente ahí el PSOE era una secta y, es verdad, había miedo entre la población de hablar, de contar lo que ellos sabían. Y lo que sí que pudimos saber, ojo, es el imperio empresarial que tenía, el hermanísimo cazasubvenciones de Chimo Puig, ojo, 12 empresas. No me quiero dejar ninguna, ojito, ¿eh? Pues dale, dale. Comunicación del Sport, Noticias Semanari Info Comarcal, ComarquesNerdNord.cat, Nord.cat, LaMáquinaIDES.cat, Club de Amigos de la Radio, Masmut Producciones, Radio Matarraña, que es una comarca del sur de Cataluña, CanalNord.catVideo, LoQueCuentasElInterior.com, NoticiasDelMatarraña.cat y QueHacenMorella.com. Este imperio o emporio empresarial, 12 empresas, es las que supimos, como ya hemos sabido las últimas semanas, que habían casi 2.000 facturas, de estas que llegas al ayuntamiento sin contrato, no es que fuera directamente un contrato menor, no, no, directamente es que le hacían servicios al ayuntamiento, que nadie les pedía, presentaban las facturas por un valor en 10 años, ojo, que lo reconoció el alcalde, Ramsés Ripollés, actual alcalde, ahora en funciones, porque la noticia, ojo, hasta 700.000 euros en los últimos 10 años. De ellos, dos de Chimo Puig. Pues la noticia es que ha cambiado la alcaldía de color y gobernarán los independientes con apoyo del Partido Popular. Para muestra, un botón en la comunidad valenciana. Ojo, porque el cinturón, el llamado cinturón rojo de Valencia, del área metropolitana de Valencia, hoy es un poquito menos rojo y un poquito más azul. Han perdido alcaldías tan importantes como Torrente, donde gobernará la Popular, Amparo Folgado. Han perdido alcaldías como la de Chirivella, con Michel Montaner a su frente durante muchísimos años. Y ojo, porque muy pocas poblaciones han mantenido resultados, incluso en alguna, por el alcalde. Por eso es que los pueblos se votan, o las poblaciones, más a la persona que a las siglas, han mantenido, pero la gran mayoría de ellos han perdido. Y han perdido joyas de la corona como Castellón, que pasa a ser del Partido Popular con apoyo de Vox, y la ciudad de Valencia ha perdido compromiso, y el Partido Socialista a favor de una María José Catalá, que ya se ve alcaldesa. Pues, oye, ya que estamos contigo, yo creo que es de ley, vamos a escuchar parte del discurso de Carlos Bazón, pues una vez que ya se ha confirmado que va a ser de facto, que es ya de facto, Inpector, el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Un abrazo a Carlos Bazón, que no hace ni 15 días que estuve una hora charlando con el media en público y otra media en privado en una entrevista que cuajamos en Periodista Digital. Vamos a escuchar, si te parece, Vicente, a Carlos Bazón. De darle a la comunidad valenciana el gobierno que se merece. Un gobierno estable y, sobre todo, un gobierno para todas y para todos los ciudadanos de la comunidad valenciana, sin excepción. Nos hayan votado o no nos hayan votado, hayan votado a otras formaciones o ni siquiera tengan la edad de haber votado. Un gobierno para todas y para todos, sin excepción. Por tanto, en los próximos días y en el orden que han elegido los ciudadanos de la comunidad valenciana, me dirigiré al resto de formaciones políticas con representación parlamentaria para tratar de garantizar ese gobierno estable, ese gobierno eficaz y ese gobierno que ponga en marcha el programa del cambio que abrumadoramente los ciudadanos de la comunidad valenciana han elegido. Bueno, y antes de devolverte el balón, Vicente, vamos a escuchar también unos segundos de un triste y lastimero Chimo Puig. Tanta paz, Chimo, te dé Dios también como descanso. Les dejéis a los españoles, a los valencianos, a Valencia y a las menores violadas y abusadas por gente a la que habéis protegido. A la puñetera calle, al carrer, Chimo, Chimo Puig. Chimo, Chimo, Chimo Puig. Intentad siempre hacer el B. Eso de verdad no es el mejor, no tiene el mejor rendimiento electoral, pero es la manera en que yo entiendo la política. Sí. Pero si es que usted se trata de entender la política, que habrá otros equipos pero que volveremos más pronto que tarde. A lo mejor sí, unos cuantos de los que has tenido alrededor dejan de robar, de violar, no voy a decir de matar, porque ni de meter en el maletero de un coche, aunque él decía que Morella, decía el bueno de Vicente, que había miedo. Claro, cualquiera se mete con estos tíos. Por cuarto de pipas discutes con ellos y vas al maletero, macho. De uno en uno no, y de dos en dos ya veríamos, pero como te enganchen entre tres o cuatro, al maletero, al maletero que vas, al carrer, Chimo. Eurico, ¿te escuchas? Sí, sí, no, no, Vicente, te daba la palabra después de escuchar a Mazón y a Chimo Puig. Vamos a ver, yo pienso que directamente, perdón, Carlos Mazón ha recogido el sentir popular de los valencianos porque estos últimos años se ha gobernado con ideología y ha habido una persecución ideológica, tanto en los centros escolares como en los centros de trabajo. Se nos ha perseguido y no se nos ha dejado trabajar a mucha gente porque teníamos una pequeña diferencia o ideología diferente. Pero, ojo, también en las palabras de Chimo Puig se ve que siempre dice una cosa y hace justo lo contrario. Dice que siempre ha trabajado por el bien de los valencianos cuando al final lo que hemos visto es que quien se ha llevado las ayudas son los catalanistas, el independentismo y su familia. Y, ojo, todavía está subyúdice el tema de Mónica Oltra, como bien apuntabas, y el tema del caso Azud y, además, el del hermano Cazasubenciones. Así que esto va a ser un seinete muy largo, prácticamente va a ser una novela y, ojo, porque lo que te apuntaba es que no va a ser un camino de rosas. A partir de aquí, por una parte, en el PSOE ya empiezan a haber voces muy críticas con la gestión, sobre todo en el último año, de Chimo Puig y también en la Ciudad de Valencia con Sandra Gómez y empiezan a pedir cabezas. Pero, ojo, porque también no va a ser nada fácil el pacto entre el Partido Popular y Vox, aunque han de llegar a un acuerdo y todos los valencianos se lo pedimos, a un acuerdo de mínimos. Por una parte, Vox dice que no le va a salir gratis al Partido Popular y el Partido Popular, por otra parte, está diciendo, hoy mismo ha salido Carlos Mazón, diciendo que, claro, su deber es, conforme la cantidad de votos que tienen, ir hablando con todos. Ojo, porque en Alicante casi rozan la mayoría absoluta y ya han dicho que van a gobernar solos. En Castellón y en Valencia es necesario, pero van a intentar en esto de, al final, las elecciones locales, que puede ser la lista más votada, simplemente a segunda vuelta, que se llama, directamente van a intentar gobernar en solitario, sin Vox. En la Generalitat Valenciana lo necesitarán, pero no va a ser nada fácil. Lo más importante en los próximos meses va a ser conseguir ese gobierno estable y luego que dure, que va a ser muy complicado. Y, vamos, es que si cometen esa tontería y fuerzan una segunda vuelta, ya te digo yo que se multiplican por cero. ¿Qué votante de Vox, fuera de cuatro, entiende que por ponerse muy, muy, muy exquisitos o ponerle un palo o una viga en las ruedas al Partido Popular, vuelva a gobernar la izquierda? Hombre, no me fastidien ustedes, estamos de chiste o no. Insisto, sin que les salga gratis, pues claro que habrá que hacer contraprestaciones, pero vamos a ver si no nos volvemos tontos. Es decir, y habrá que atender a la dimensión de fuerzas. Si yo entro en tu empresa, Paco, y entro con un 10% y tú tienes un 90%, ¿qué hago? ¿Te le doy la vuelta a la empresa de arriba abajo, hombre? No, no me fastidien ustedes. Vicente Belvis, que se me escapa el tiempo, pero vamos a seguir hablando estos días. Cuídate, amigo, y un abrazo. Vale, muchas gracias y nada, es lo que necesitáis en la Comunidad Valenciana porque hay partido para rato todavía. Bueno, pues lo contaremos y gracias a ti que eres un analista excepcional. Cuídate, Vicente. Gracias, Vicente. Buenas noches.